muchas veces me habéis preguntado qué tipo de bicicleta eléctrica os recomiendo si mejor una full power es decir con toda la potencia o una SL es decir la típica ebike light pues bien hoy en este vídeo voy a dejarlo ya totalmente claro y veréis qué fácil va a ser voy a hacer unas preguntas y simplemente contestando vosotros esas preguntas sabréis qué tipo de bicicleta eléctrica os pega más a vosotros si las ligeras o las full power bueno lo primero que tenemos que ver qué diferencia hay entre una SL y una full power bien las SL normalmente suelen tener una potencia en newtons entre 50 newtons y 60 newtons pero esa potencia nos la da siempre ante un pedaleo muy elevado es decir ante mucha cadencia y siempre nos darán una fuerza moderada luego sus baterías suelen ser entre 340 y 540 aproximadamente luego tenemos las full power esas bicicletas suelen ser de 85 newtons y además tienen baterías entre 750 y 800 y la fuerza nos la da sin necesidad de tener una cadencia demasiado elevada y luego podemos decir que en el medio se encuentran unas nuevas ebikes que es como la que llevo yo por ejemplo que son las full power SL que son unas ebikes que se quedan en medio qué quiere decir eso quedan 85 nitos de potencia como una full power pero luego tienen un peso contenido gracias a que tienen baterías de 600 además algunas de ellas como ésta como la vh y linis tiene dos modos de potencia una es digamos el modo full power donde te da toda la potencia sin necesidad de meter mucha cadencia y luego tenemos un modo que es el modo y luego tenemos un modo que es el modo endurance que esa potencia nos la da ante una cadencia mucho más alta así es como tener dos bicis en una la primera pregunta que tienes que contestar es de dónde venís quiero decir cómo habéis llegado a la idea de querer compraros una bicicleta eléctrica tenéis un pasado ciclista lleváis años y años pedaleando haciendo rutas de 40 50 kilómetros incluso más con vuestros colegas todos los fines de semana o en cambio estabais todo el día metidos en un campillo dando salto empujabais la bici hasta arriba volvíais a saltar o hacíais en duro pero rutas muy cortitas de 20 kilómetros 25 hacía disparadas durante la ruta de 30 a 40 minutos o erais carne de vaipar y de remonte creo que esta pregunta ya sólo contestando esta pregunta creo que ya muchos saben qué tipo de bicicleta eléctrica necesitan la siguiente pregunta que tenéis que hacer es qué uso le vais a dar a la bicicleta eléctrica que la queréis para bajar es decir para buscar adrenalina y a tope la queréis para rutear o la queréis para mantenerlos en forma física sin forzar demasiado el corazón esas tres preguntas también son súper importantes porque también nos van dirigiendo o hacia una sl o hacia una full power otra pregunta que tienes que contestar es qué bicicletas lleva la grupeta donde montáis vosotros porque si todos van con full power te puedes comprar una sl pero te van a tener que estar esperando sí o sí vale porque yo he visto casos si todos van con sl o si todos van con bicicletas convencionales por ejemplo que ese es un caso más común sí que podrías tener una sl porque podrías ir con ellos sin ningún tipo de problema es bastante importante ver qué es lo que lleva la grupeta ya que si compráis algo por el estilo podréis ir con ellos también tenéis que valorar que si os gusta pedalear es decir meter fuerza a los pedales y queréis una sl pero vuestra grupeta va todo el mundo con full power una buena opción es comprarse una ebay con motor voz sx y poner el extender cuando vayas con la grupeta así tendrás como dos bicis en una tendrás una bici que cuando vayas con la grupeta tendrás 750 o por ahí de batería y podrás ir en modo mtb con ellos y el día que salga solo podrás disfrutar de la ligereza de una sl tenéis que tener en cuenta que en una sl vais a hacer mínimo un 20% más de fuerza que en una full power vale y digo mínimo un 20% pues no deciros más ya os digo yo que hay algunas sl que la fuerza que da es súper suave apenas apenas te tira es como si llevaseis no sé el viento de espalda para que me hagáis un poco la idea y en cambio las full power sí que os van a dar toda esa potencia entonces claro si buscáis más divertido si buscáis más el llegar descansados arriba y demás una full power se va a adaptar mucho mucho mejor que una sl ya que la sl nos va a desgastar físicamente más que una full power bueno que qué respuestas habéis puesto a las preguntas que he dicho en el vídeo mira yo voy a responder las preguntas siendo yo vale para que veáis un ejemplo de dónde vengo vale yo vengo de pedalear muchísimo vale yo he pedaleado desde el 92 y he competido en rally o sea yo soy cost country puro y duro yo empecé en el enduro bueno el enduro no en el 2000 que empezaron a llegar las primeras dobles que no eran duro ni era nada y ya de ahí empecé ya lo que es el momento fuerte del enduro que creo que fue 2007 2010 por ahí y hasta el día de hoy vale con lo cual a mí sí que no me cuesta pedalear sí que tengo capacidad de pedalear y sí que tengo fuerza física además yo peso muy poco yo peso 78 kilos o sea estoy por debajo de 80 kilos incluso a veces estoy un pelín más bajo de peso segundo yo la se vais sí que las quiero usar para hacer ejercicio físico el problema que tengo lo que tenía ya no lo tengo no es que mi tope de pulsaciones según mi edad es 170 pulsaciones por minuto entonces aquí hay mucha cuesta entonces es muy fácil pasar esas pulsaciones y yo me acuerdo la última vez con la 3 subiendo una cuesta que hay aquí muy dura que mide mide el pulsómetro y llevaba a esos 192 195 y dije no no para para y eche el pie al suelo y me puse a empujar y dije que va digo me voy a pasar a una y bike porque yo no puedo ir con estas pulsaciones tan altas vale entonces esa cuesta por ejemplo subir subida con una sl me mantengo 165 170 68 sabes pero no me voy a 192 no y si un día estoy un poco mal le meto el modo trail y la subo a 160 pulsaciones y ya está vale entonces mi motivo de pasarme para si bikes ha sido también mucho ese no quiere forzar el corazón ya demasiado demasiadas pulsaciones para un corazón que lleva tanta tralla desde desde el 92 vale entonces yo vengo de pedalear sí que me gusta hacer ejercicio físico con así vais y luego yo bajando está bajando no yo a una y bike oa una bicicleta le exijo agilidad vale sé que hay gente que preferís que sea aplomada que sea una bicicleta aplomada porque os gusta bajar ahí para papá muy aplomados en cambio yo no a mí me gusta que sea una bici ágil que le dé un golpe de pedal y la bici salga y que haga un giro de cadera y la bici se mueva entonces mi forma de montar los senderos que yo monto suelen ser más ratoneros y más ágiles que trajeros de papá de mucho escalón y demás que bueno sí que a veces algo alguno pero no son los que yo suelo hacer entonces claro yo también le pido eso a una y bike no que sea ágil y nerviosa cosa que es una muchas muchas full powers al menos de las antiguas no lo daban ahora las modernas sí que se acercan mucho más a eso entonces claro por eso a mí siempre me habéis visto con ebikes sl y ahora me estoy enganchando pues a esta nueva a estas nuevas y vais digamos que son las full power sl es decir potencia máxima pero con un con un peso contenido y entonces yo ahora tengo el corazón partido digamos ante este tipo de y vais como la bh y linis plus sl que son bicicletas que son como dos en una no digamos que tienes la fuerza de la de la full power más la agilidad de la sl y encima tienes la opción de usar un modo que te da menos energía para los días que quieres hacer rutas muy largas y que te quieras esforzar o tirarme por una sl pura y dura dentro de las sl que me llama a mí la atención me llama la atención las sl que van con motor sx con el motor boss sx porque lo he probado y es un motor que en caso de que necesites potencia la vas a tener porque te da 600 picos de potencia que es el pico máximo que te da un poco pero un motor boss normal con lo cual tienes una serie pero una sl que cuando le pisas te va a dar un pico de 600 y no como otros motores sl crear un pico de 300 o de 400 y te quedas tirado y mitad de una senda pues nada no sé lo que haré en un principio tengo esta la bh y linis sl plus pero no sé lo que tendré en un futuro porque tengo ahí ya como os he dicho que no sé si me acabaré decantando por una sl y extender cuando lo necesite o me decantaré por un bicho como el que llevo ahora o como la motora sl también la canon dale motora sr que es también de este rollo bueno y vosotros que que habéis contestado dejadme en los comentarios así vemos un poquito la comunidad del canal qué tipo de device usa se usa full powers o usa más sl o os estáis decantando hacia esta nueva especie digamos de bicicletas eléctricas que junta lo mejor de los dos mundos y también os digo una cosa mira estamos a octubre de 2024 posiblemente en dos años todo lo que he dicho en este vídeo no valga para nada porque habrán evolucionado tanto las bicicletas eléctricas que vamos vamos a hablar ya de otras ideas de otros conceptos y de otras cosas van a ser 22 años de novedades y de cosas brutales en las bicicletas eléctricas porque la industria va a poner todo su esfuerzo en mejorar estas bicicletas y que se empiecen a notar o se empiecen a acercar cada vez más a cómo se siente una bicicleta convencional pues nada chicos dejadme los comentarios que habéis contestado a las preguntas y nada como siempre muchas gracias por estar ahí gracias por dar al play y nos vemos en la senda